Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la mirada se vio Desde ese día cuando el sol me encontraba Cuando tu mirada en mi se fue a poner Supe que me amabas, no entendí Supe que buscabas más de mi Por mucho tiempo me esperaste, no llegué Supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa yo me fui Con un beso y con amor me regalaste tu perdón Y cuando lejos me encontraba Te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí Con un susurro y tu voz en el silencio Cada día me hace a ti, es más a ti Supe que me amabas, lo entendí Supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa yo me fui Lejos de tu casa yo me fui